Mi corazón quechua bulle de alegría y de complacencia porque me han recibido en vuestro seno. Todos acá sabemos que el mundo está gobernado por las grandes empresas transnacionales. Todos sabemos que Barack Obama, Peña Nieto, Ollanta Humala, el presidente del Perú, no son más que instrumentos de esas empresas. Hacen lo que ellas les ordenan. El único objetivo de esas empresas es ganar más dinero en el menor tiempo posible. Todo el mal que haga eso son daños colaterales, como llaman ellos. Pero todos lo sacrifican a ese sagrado mandamiento de cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. Y para eso aplastan a la naturaleza, aplastan a la humanidad. Y eso, bueno, ellos dicen que son daños colaterales. Es decir, ellos piensan eso. Por supuesto que tienen en sus manos no solo a los gobiernos, a los parlamentos. A veces dejan que entre uno o tres o cuatro izquierdistas haya hablado en el parlamento para decir, no ven, somos democráticos, ellos también hablan. Pero no es culpa nuestra si no convencen, pues, a la mayoría. Como la mayoría es sirviente en las transnacionales, por supuesto, siempre gana la mayoría. Pero ellos aparecen como democráticos. Sí, la izquierda también habla, pero siempre queda en minoría. Además, ellos, bueno, ellos tienen en sus manos los parlamentos, tienen en sus manos el poder judicial, tienen en sus manos el ejército, la policía, medios de comunicación. Todo eso está en manos, los grandes medios de comunicación, todo eso está en manos de las transnacionales, que tiene un objetivo, ¿no? El objetivo de cómo ganar más dinero en el menor tiempo posible. Y para eso, como digo, aplastan a la naturaleza y a la humanidad, ¿no? Y a eso le llaman progreso. Nos convencen, no, estamos progresando. Ahora ya estamos adelante. Ya, ya estamos adelante. La agricultura no puede... La agricultura que usan los indígenas peruanos es la época de los incas, pero ahora ya hemos progresado, pues. Usamos la técnica y la ciencia para la mejora de la agricultura. Y claro que usan la ciencia y la técnica para la agricultura, pero la producción que ellos hacen no es en función del consumidor, sino en función de sus ganancias. Por ejemplo, hay una vaca, hay una hormona que se pone a la vaca para que dé más leche, por la técnica y la ciencia moderna. Da más leche. Esa leche produce cáncer al que la toma. Pero eso no importa, pues lo que interesa es que le da más dinero a ella. Los frijoles, para que no sean comidos por el gorgojo, se ponen insecticidas. Esos insecticidas matan al gorgojo, pero también nos matan a nosotros, que comemos esos frijoles. Pero eso no importa, lo que interesa es que ellos tengan más ganancia. Así pues, la ciencia y la técnica también son dirigidas contra la humanidad y contra la naturaleza. Bueno, como han señalado los compañeros guatemaltecos, vivimos en América Latina y en África, en Asia, en países colonias. Somos colonias, no hemos dejado de ser colonias. Claro, nos han puesto ya el nombre de repúblicas independientes, políticamente independientes, pero continuamos siendo colonias. Ya no hay un virrey, no necesitan virreyes. Si Peña Nieto y Ollanta Humala se aprestan a ser sirvientes de ellos. Nos dicen, ah, pero ustedes han elegido democráticamente, pues. A Peña Nieto, democráticamente. Ollanta Humala también democráticamente. Nos hacen elegir entre el cáncer y el SIDA. A ver, tú eliges democráticamente de qué quieres morir, de cáncer o de SIDA. Bueno, tú elegiste, puedes morir de cáncer. No es culpa nuestra, tú elegiste. Esas son las elecciones, las elecciones democráticas de ellos. Bueno, en el Perú, los principales ataques que hay a la naturaleza son la minería a cielo abierto. Las represas que se hacen para las hidroeléctricas que precisamente van a servir a la minería. La extracción de petróleo que envenena los ríos, matando a los, en el Perú, a los nativos de la selva peruana. Porque la mayor parte del petróleo en el Perú lo sacan de la selva. Y la minería de la sierra. Y la agroindustria. ¿Qué es la minería a cielo abierto? Antes, en época de los aztecas, de los incas, había beta de oro, beta de plata. Entonces, ellos hacían túneles, sacaban el oro y la plata, lo fundían. Y eso no hacía daño a nadie, pues, ¿no? Pero ahora que ya no hay beta, tienen que aprovechar las pequeñas fracciones de oro que hay en las rocas. O de cobre o de plata. Tienen que hacer explosionar cuatro toneladas de roca para sacar un gramo de oro o menos. Usando bastante agua y sustancias químicas que envenenan el agua. Y así salen ganando. Por ejemplo, bueno, fundamentalmente voy a hablar de la gran lucha que hay en el Perú hace más de un año del proyecto Conga, que es en el norte del Perú. Ellos piensan sacar 64 mil millones de dólares en el tiempo de la extracción de esa minería. Entonces, ¿qué les importa repartir, pues, cinco milloncitos al presidente, cinco milloncitos a cada uno de los ministros, al Parlamento, al Poder Judicial? No les interesa, son migajas para ellos. Entonces, con eso compran a todos. Bueno, la minería a cielo abierto, como digo, es nociva en cualquier parte. En Costa Rica está prohibida, porque hay la burguesía costarriqueña, como gana mucho dinero con el turismo a la naturaleza, no quiere malograr su negocio con la minería a cielo abierto. Por eso en Costa Rica está prohibida la minería a cielo abierto. En algunas provincias argentinas ahí está prohibida. Pero esa minería a cielo abierto es nociva porque envenena el agua. En el proyecto Conga, por ejemplo, en una zona a la altura, a 4 mil metros de altura, hay muchas lagunas. Esas lagunas proveen de agua a la parte baja. Salen 600 manantiales abajo que riegan cinco valles. Algunos de esos ríos van al Pacífico, otros van al Atlántico. Y todo eso va a quedar muerto, si es que se realiza ese proyecto Conga. Pero hace un año que está luchando la gente ahí. Ya han matado cinco compañeros, ¿no? Pero sigue la lucha. Los compañeros de Cajamarca dicen, preferimos morir de un balazo que morir sin agua. Y continúan luchando, ¿no? Continúan luchando en diversas formas. Hay un libro muy bueno que han sacado los argentinos que se llama 15 mitos sobre la minería a cielo abierto en Argentina. Pero eso es válido para Argentina, para México, para Perú, para cualquier parte. Entonces, les recomiendo que busquen esos 15 mitos. En internet busquen 15 mitos sobre la minería en Argentina y ahí encuentran. Porque ahí está desenmascarado eso. En primer lugar, no hay minería a cielo abierto que sea sana. Cualquier minería envenena el agua. El agua que necesitamos para la agricultura y ganadería y para beber, toda esa agua queda envenenada. En segundo lugar, sí, pero va a traer progreso. Va a dar trabajo. Por cada trabajo que da la minería, el trabajo agrícola y ganadero da seis trabajos, seis puestos de trabajo. Entonces, es falso también eso. No, pero va a invertir tantos millones en el Perú. Es empresa. No va a invertir en el Perú. Porque van a comprar el molino de piedra más grande del mundo y eso no lo hacen artesanos peruanos. Se lo compra en Europa. Va a comprar los explosivos con los cuales va a volar las montañas y la tierra. Eso tampoco lo va a comprar en Perú. Va a comprar en Europa. Va a comprar las sustancias químicas con las que sacan el oro y con las que envenenan el agua. Eso tampoco lo va a comprar en Perú, lo va a comprar en Europa. Entonces, es falso también. Y esto vale para México también. Porque todas esas grandes maquinarias, todos esos molinos, todas esas sustancias químicas, todos esos explosivos, no lo van a comprar en México. Y acá también es válido eso de que no da trabajo. Porque por cada trabajo que hay, bueno, con esas maquinarias que a la gente que sabe manejar esas maquinarias le dan trabajo, pero eso no equivale al trabajo perdido, que se ha perdido por haber matado el agua de la agricultura y la ganadería. Ahora, otro ataque es la agroindustria. La agroindustria, que ellos, como digo, dicen, no, pero nosotros somos la última técnica en la ciencia y el último grito de moda de la ciencia y la técnica que usamos nosotros. Es cierto, como he dicho, pero no es en función del consumidor, sino del productor. Entonces, practican el monocultivo, o sea, la especie más productiva, la variedad más productiva de la especie más productiva en grandes extensiones. Y año tras año lo mismo. Y como saben que están, que ya no tienen nutrientes ese suelo, le meten abono químico, que mata más el suelo. Como es un paraíso para los parásitos, ya que cada año plantan lo mismo, entonces hay insectos, entonces meten insecticida químico, meten herbicida químico. Con todo eso matan ese suelo en 10 años. Pero a ellos no les importa, porque después de matar el suelo en el Perú, ven a Colombia, a México, a África, a Asia, a Oceanía, a seguir matando el suelo. En cambio, el campesino, cuyos abuelos han vivido en esa tierra, y ellos viven de esa tierra y sus nietos van a vivir de esa tierra, cuida la tierra. Entonces hace lo que se llama cultivos asociados o cultivos rotativos. Un año siembra una cosa, otro año siembra otra cosa. Y usa fundamentalmente abono orgánico, aunque desgraciadamente algunos campesinos ya comienzan a usar abono químico, pero fundamentalmente usa abono orgánico. Entonces, la agroindustria es otra enemiga de la tierra. Además, la agroindustria en el Perú, ¿para qué se usa? Y en todas partes, la agroindustria no es lo que necesita el pueblo de ahí, lo que se cultiva, sino lo que le da más dinero a ellos, fundamentalmente para la exportación. Por ejemplo, en el Perú, alcachofas y espárragos. Las alcachofas y los espárragos chupan mucha agua, que está quitando del agua que nos va a alimentar a nosotros los peruanos. Y eso lo mandan a Europa, a Estados Unidos. Cuando estuve en Inglaterra, me reuní con un grupo de peruanos y ellos me dijeron, nosotros favorecemos al campesinado peruano porque compramos espárragos peruanos. Esa campaña además hace que están favoreciendo al campesinado peruano y a lo que están favoreciendo es a las grandes transnacionales que están superexplotando al obrero agrícola, porque hay una legislación especial para el obrero agrícola que le quita los derechos que tiene un obrero urbano para favorecer la agroexportación. Entonces, ahora en Argentina, por ejemplo, la soya. Uno va en Buenos Aires y ya no hay pájaros. Y si, ¿por qué no hay pájaros? Es que Buenos Aires está rodeado de campos de soya que usan insecticida, matan a los insectos, sin insectos no hay pájaros, entonces está matando a los pájaros. Entonces, por eso, la agroindustria es otra enemiga de la naturaleza, por el uso intenso de agroquímicos y además la producción de transgénicos, como el maíz Monsanto, que acá quieren meter, que son transgénicos que también hacen daño a la salud. Bueno, las represas, las represas para las hidroeléctricas, acá también hay eso. Porque para hacer una represa tienen que desalojar grandes extensiones de terreno de los campesinos, tienen que inundar todo eso y para eso desalojan a los campesinos. Entonces, esas grandes represas para las hidroeléctricas también son enemigas de la naturaleza y las grandes vías de comunicación. El gobierno boliviano, que se dice progresista, está insistiendo en hacer una vía rápida de comunicación, desalojando a pueblos indígenas y pasando por una reserva natural. Por eso, los compañeros del TIPNIS, los compañeros indígenas del TIPNIS, de Santa Cruz, están luchando contra esa vía rápida de comunicación. Entonces, todos estos males son males que nos acogen, que nos aplastan a todos los latinoamericanos. Bien, ahora, claro, el presidente, hay un video donde se ve que el presidente peruano en su campaña electoral va allí a Cajamarca. ¿Ustedes comen oro? No. ¿Ustedes toman oro? No. Pero todos tomamos agua, nuestros niños toman agua, lucharé por el agua contra el oro. La gente votó por él y al mes de que estaba el presidente dijo, ponga vacío, sí. Y hace meter bala a quienes se oponen. Algo, compañero, que es importante que hablemos son las formas de lucha. Ahora, en las escuelitas en las que hemos estado, hemos aprendido las formas de resistencia y las formas de lucha de los hermanos zapatistas. Pero esas formas de lucha y esas formas de resistencia son distintas, pues, a los compañeros que no son de zona zapatista. Por eso es que esperamos que en otras reuniones del CNI traten de las formas de resistencia que hay para que nosotros, y que, bueno, y en alguna forma nos transmitan para que nosotros también aprendamos. Allá, por ejemplo, ¿qué formas de lucha hay por conga? Ah, una cosa, una forma de lucha importante es el plebiscito o el referendo. O sea, preguntar a la población si está de acuerdo con que entre la mina o no. Si está de acuerdo con el proyecto eólico o no. Bueno, si está de acuerdo con una represa que se va a hacer o no. Acá he escuchado que vienen los funcionarios, hacen el plebiscito, pero traen gente ellos y la policía cuida que nadie más entre. Eso es una cosa. Pero nosotros, la comunidad, tiene que hacer un referendo dirigida por la comunidad. O sea, por supuesto, el gobierno no va a reconocer eso. El gobierno no va a reconocer eso, pero va a tener gran impacto en la opinión pública. Allá, por ejemplo, se hizo un plebiscito que no fue reconocido por el gobierno, en Tampo Grande, contra la minera, donde más del 90% dijeron mina no, agro sí. Y eso era una empresa canadiense. Eso se transmitió a Canadá y la compañía canadiense, porque le hacían campaña en su propio país, los ecologistas canadienses, tuvo que retirarse. Entonces, y en otros dos casos también se ha triunfado contra la minería, haciendo plebiscito. Porque eso, por supuesto, el gobierno no reconoce, pero a la gente le convence, pues, de que la mayoría de la gente ahí está en contra de la minería o de cualquier otra empresa. Eso es bueno. Bueno, allá también se usa, los compañeros de Cajamarca, como los domingos viene la gente a la feria, viene gente del campo, entonces hacen grandes papelones, dejan ahí en el suelo, en la plaza, para que cada campesino escriba por qué piensa acerca del proyecto Conga. Entonces, cada uno dice lo que piensa ahí y queda en los papelógrafos. O también, otra cosa que acostumbra, otra cosa que hacen los compañeros de Cajamarca es hacer reuniones por barrios. En tal barrio, una reunión en tal barrio, donde explican y debaten si Conga conviene y por qué no conviene Conga y todo eso, ¿no? Entonces, ese es otro método que usan. Otro método que usamos es el cuidado de las lagunas. Como piensan afectar las lagunas de las alturas, son las que proveen de agua, como digo, a 600 manantiales, subimos, sube la gente de ahí, de Cajamarca, por turno, ya. Y a veces, también, otra gente solidaria, vamos ahí a dormir a las lagunas. Por último, compañero, hay dos cosas importantes que se hicieron. La marcha del agua. Que hicimos marcha del agua desde ese lugar hasta Lima, donde en cada pueblo había gente que denunciaba acá también la minería nos afecta en tales y tales formas, ¿no? Y la marcha de la bandera también, porque allá se ha fabricado una bandera con pedacitos verdes que ponen cada una. Entonces, eso en las ciudades llama la atención. Una bandera de 100 metros que está desfilando. Bueno, compañeros, los indígenas, el ataque, todo el mundo vive de la naturaleza, porque no podríamos comer ni vegetales ni animales si no hubiera naturaleza. Pero los más afectados y los que más sienten eso son los pueblos indígenas del mundo, ¿no? Y por eso, en Ecuador, por ejemplo, ya han conseguido que la Constitución reconozca los derechos de la madre tierra, pero en todas partes del mundo los pueblos indígenas somos los que más luchamos por la defensa de la madre tierra y por eso, y usamos a la comunidad, porque en cualquier parte del mundo, en África, en Asia, en el norte de Europa, en cualquier parte donde haya pueblo indígena, hay comunidad indígena y hay gran amor por la madre tierra. Espero, pues, que los... Ahora, en este viaje, hemos podido conocer los métodos de lucha y los métodos de resistencia de los hermanos zapatistas y esperamos que así también podamos conocer los métodos de lucha y los métodos de resistencia del resto de ustedes, compañeros. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias.